Un stand reivindicativo también el que trae hasta CEAGA 2017 pájara y de ello y de otras cositas nos va a hablar su concejala María Ángeles Acosta. Muy buenos días. Buenos días. Queremos que nos cuente lo que ha traído pero también la reivindicación de los pescadores de su municipio. Pues el stand este año como siempre es apoyando al sector primario, a esos que trabajo duro de la ganadería y agricultura y de pesca. Hemos traído los productos de nuestros ganaderos, los quesos y los agricultores, queso y tomate y un vino para degustar aquí. Ha tenido buenísima aceptación y como habrás visto están siempre llenos. Por aquella parte tenemos lo del sector primario de ganadería y agricultura y por aquí tenemos la reivindicación, como tú bien has dicho, del atún. Porque llevamos haciendo manifestaciones y luchando porque nos parece injusta la cuota que tiene Canarias de atún rojo. Sobre todo en la cofradía de Morrojable, que hay muchos marineros y en un día a veces pues ya cumplen la cuota. Y ellos son la cabeza de la familia que tienen que llevar la comida a su casa y si en un día están los otros días, ¿qué hacen? Las autoridades que han pasado por aquí se han fijado, han hablado, les han comentado esta reivindicación. Sí, 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 de todas maneras desde el ayuntamiento ya llevamos tiempo con la reivindicación. Pero ha llamado mucho la atención el cartel para la reivindicación y nos han felicitado incluso por hacer esta reivindicación aquí en una feria como esta tan importante. La cofradía, sus representantes, ¿qué les dicen? Les pareció estupendo la idea, el cofradé mayor encantado y siempre agradecido. Siempre estamos en contacto uno y otro y la verdad que muy bien, nos han aceptado muy bien. Pues María Ángeles, a disfrutar de esta última jornada y que sigan luchando por este sector que no es tarea fácil. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí.